En esta mañana, venimos al inicio de un nuevo año lectivo, al inicio de la construcción de una nueva experiencia de vida. Venimos con ilusión, con esperanza, con nuevas metas y desafíos, en el intento de llegar día a día por una educación de calidad y calidez. Que queremos para ustedes, quizá lo que nos convoca tenga matices diferentes, pero estoy convencida de que estos se encuentran en el momento en el que justificamos el sentido del hecho educativo en torno a la búsqueda de un mañana mejor, la búsqueda de una educación dirigida a ustedes, queridos niños y niñas, seres únicos e irrepetibles aquí en la vida. A quienes sus padres, este gobierno del economista Rafael Correa, les permite que ejerzan el derecho que tienen a la formación constante, que hoy por hoy les exige mayor compromiso, responsabilidad, constancia y esfuerzo de su parte. Este año estará lleno de aprendizajes y experiencias, en la cual debemos trabajar en conjunto, el equipo directivo, docentes y padres de familia. Estamos llenos de energía y enfocados en nuestro trabajo, entregado a lo mejor de cada uno de nosotros, para que este año sea más exitoso que el anterior. Este año electivo 2016-2017, la institución estará representada por la tecnóloga Luz Descuesta, directora del establecimiento. Por jubilación de la señora conserje, las actividades que se venían realizando serán coordinadas con los representantes legales de la institución. Por jubilación, pedimos darnos la colaboración. Por no tener conserje, se indica que la puerta de entrada se cerrará a las ocho horas. El horario de entrada de los estudiantes a la institución será a las siete y cuarenta y cinco, y de salida a las trece horas. Hacemos conocer a la comunidad educativa que requieremos por un solo recreo, que será desde las diez horas veinticinco a diez horas cincuenta y cinco. El uniforme es el mismo. La atención a los padres de familia será los días miércoles, desde las catorce horas treinta hasta las quince horas treinta. Todas estas indicaciones, por favor, deben ser cumplidas por los estudiantes representantes de la comunidad educativa. A nombre de nuestro presidente Rafael Correa, de nuestro gobernador, de nuestro economista ingeniero Llover, y el mío propio, para ayudar a su mujer político, lo he inaugurado el año 2016-2017 en la Unión Educativa con José Pérez.